El precandidato estaría Matías Lámenz, candidato a diputado nacional, primero en la lista sería Pino Solanas y Mariano Recalde como candidato a senador nacional. En una época del IME de mi casa mirando las cosas que pasan. Yo siento que estamos en una crisis social muy grave, a minutos de una crisis de las más grandes que ha tenido el país. La ciudad de Buenos Aires es la número 16 entre las 151 ciudades más importantes del mundo en términos de presupuesto. Tiene, para darte un dato de color, tiene el PBI per cápita de Bélgica. Entonces lo primero que nosotros no podemos permitir es tener pobres. Yo creo que es una afrenta para todos los porteños tener 600.000 personas bajo la línea de pobreza, tener 200.000 indigentes. Macri consiguió lo que nadie había podido antes y el desempleo volvió a las dos cifras. El gobierno sufrió una jornada económica muy negativa nuevamente. Se conoció que el Producto Bruto Interno se derrumbó un 5,8% en el último trimestre de 2019. La solución no es andar percibiendo a fumadores del porro de Marihuana. Es maravilloso lo de Pichetto porque él está contra los que quieren volver al pasado y hay que decirle, Pichetto, vos sos del pasado. Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. La preocupación del gobierno por las elecciones nacionales a presidente y a provincia suma una nueva preocupación. La ciudad, lo que podría ser el golpe final, el tiro de gracia para el macrismo. El Chernobyl de Cambiemos, Matías Lámez será el candidato del Frente de Todos que lleva a Alberto Fernández como presidente. Recordemos hace cuatro años la Reta le terminó ganando en un balotage, alustó por un punto y medio. ¿Qué pasará con Matías Lámez? Vamos a desarrollar hoy lo que será la lista de diputados. Ya se empieza a cerrar todos los frentes, el sábado 22 es el día clave. Vamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! La principal coalición opositora, la que está primera en las encuestas, hablamos del Frente de Todos, ya tiene confirmada su fórmula para presidente y vice. Tiene su fórmula también para la provincia de Buenos Aires. Tiene a la persona que va a encabezar la lista de diputados por la provincia. Y ahora también tiene al candidato a jefe de gobierno porteño por consenso, Matías Lámez será el candidato del Frente de Todos que llevará a Mariano Recalde como primer candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Y por ahora, Pino Solanas encabeza la lista de diputados. Esta es la oposición porteña. Puede haber un último cambio, se está negociando. Si Vicky Donda encabeza diputados, si finalmente es Pino Solana, como se anunció hoy, es lo último que falta para terminar de negociar. Y después todo lo que sigue debajo en las listas que se define este sábado 22 de junio a las 12 de la noche, vamos a hacer una cobertura impresionante y exclusiva acá en el destapeweb.com para informarte todas las listas, cómo finalmente se conformaron, porque eso es lo que hay que definir. Lo que todavía no hay que definir es la vice o el vice de esta fórmula de Lámez. Lámez hoy sabemos que es el candidato a jefe de gobierno para intentar ganarle a la reta. O sea, todavía no hay que informar, las fuerzas no tienen que informar aún para las PASO quién va a ser su compañero de fórmula, sí para las generales. Todavía no se sabe quién va a ser él o la vice de Lámez. Esa es la consigna del día para que vayan opinando quién crees que va a ser o quién crees que sea él o la vice de Lámez en esta fórmula portería para tratar de derrotar a la reta, que hace cuatro años terminó yendo al balotage. Porque en la ciudad necesitás mayoría absoluta para ganar, es el 50% de los votos, la reta no llegó. Tuvo que enfrentar el segundo que fue Lustó, que consiguió un buen porcentaje de voto útil y perdió por un punto y medio. Si Lustó sacaba un punto y medio más en la ciudad le ganaba la reta. Ese podía haber sido el comienzo de una derrota fuerte del macrismo en todos lados y terminó siendo como la punta de lanza donde luego terminó ganando en la provincia de Nación y la tuvo a Vidal como gobernador y a Macri como presidente. Ahora puede ser el Chernóbil lo que termine de tirar abajo al macrismo si llega a perder la provincia y Nación. Es el punto final. Vemos el tuit de Alberto Fernández. Se reunieron hoy en el departamento de Puerto Madero del candidato a presidente. Y se terminó de delinear todo lo que son las listas y el candidato del consenso que es Matías Lámez, actual presidente del club San Lorenzo. Hoy desayunamos con Matías, otro café de Alberto Fernández. La semana pasada un café que cerró a Sergio Massa. Habrá Matías Lámez. Un peligro tomarse un café con Alberto Fernández. ¿Te metés a tomar un café con Alberto Fernández y terminás en una lista? ¿O como candidato? Acá lo estamos viendo, se ríe nuestro productor. Bueno, esta fue la reunión hoy en Puerto Madero. Un café con unas medialunas Matías Lámez y Alberto Fernández. Posiblemente termine todo en un balotage. Hay que ver la cantidad, el porcentaje que logra la reta que irá con Santilli, que ya sí confirmó a su vice. Y habrá que ver cómo se define todo. Puede ser el final total de cambiemos o no. Habrá que ver, hay preocupación. Primero las encuestas, por ahora lo dan Alberto contra Macri. Falta un montón. Todavía falta. En la provincia también está muy disputado, muy disputado. Todavía no hay encuestas muy claras. Algunas lo dan primero a Kicillof. Otras están muy parejas. Habrá que ver cómo termina todo. Es clave lo que pasa en la ciudad, que el macrismo la gobierna ya hace 12 años. Si vuelve a ganar, la reta irá por los 16. Después se quejan, ¿no? Hablan de Infran, hablan de los varones del conurbano. Pero el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace 16 años. ¿Quién es Matías Lámez? ¿No nos preguntamos? Matías Lámez es esto, mirá. Si tú tuvieras que definir, para el que no te conoce que está del otro lado, quién es Matías Lámez, ¿qué dirías? Un tipo común. Un tipo común que tiene responsabilidades extraordinarias desde hace unos años, porque me toca conducir uno de los clubes más importantes de Argentina, pero un tipo común que es hijo de una inmigrante española que escapó de la Guerra Civil, de un tipo que vino de Santa Fe con un brazo atrás y otro adelante, sin un mango, que no terminó la primaria y se puso a trabajar. Tengo 39 años, soy abogado, nunca ejercí mi profesión, porque desde muy chico me puse a trabajar. En una época en el límite de mi casa mirando las cosas que pasan. Yo siento que estamos en una crisis social muy grave, a minutos de una crisis de las más grandes que ha tenido el país. Algunos de los datos los contaba antes Julián, hay 3 millones nuevos de pobres en 3 años, hay un millón de indigentes, lo que está pasando con el empleo es gravísimo, vamos a llegar a 12 sobre el final del año. La verdad que la situación y los números que uno ve son muy preocupantes, ¿no? Lo que pasa con las pymes, lo que pasa con los comercios, 25 pymes cierran por día, solamente en capital y con urbano, 80 comercios. Entonces cuando uno ve esos números, cuando ve lo que está pasando, hace un mes salió la nueva noticia de que no había vacunas, de que el Estado no podía proveer vacunas. Si llegamos a ese nivel, digo, estamos ante una crisis importante, la gente no llega a fin de mes, hace mucho que la inflación le viene ganando salario. Entonces yo me sentiría muy mal si la pobreza trepó, te decía recién, 3 millones de personas. Es el crecimiento más alto que tuvo desde el 2002. O sea, estamos hablando de la crisis más grande que tuvo el país, 2001-2002. A diferencia del presidente de la Nación, yo tengo la suerte de haber caído en la educación pública, tuve la posibilidad y la suerte y el privilegio de la Nación a Buenos Aires, que es algo que a mí me gustaría que en algún momento tengamos un gran acuerdo como sociedad y podamos emular el caso de Buenos Aires en toda la ciudad, en todo el país, en toda la provincia, porque yo siempre digo que cuando hablo de la Nación a Buenos Aires y también de la UBA, soy egresado de la UBA, digo que me produce un doble orgullo. El primero, sin duda, es la excelencia académica, ¿no? Pero también me produce muchísimo orgullo que sea gratuito, que todos, que elijo de cualquier vecino, pueda acceder a una educación de excelencia como la que pueda dar un colegio como la Nación a Buenos Aires y como da la Universidad de Buenos Aires, que para mí es un gran orgullo para todos los argentinos. La ciudad de Buenos Aires es la número 16 entre las 151 ciudades más importantes del mundo en términos de presupuesto. Para darte un dato de color, tiene el PBI per cápita de Bélgica. Entonces, lo primero que nosotros nos podemos permitir, porque además inevitablemente tiene que ver ya con una cuestión de seguridad, que es algo que a la gente le preocupa mucho, es tener pobres, ¿no? Nosotros, yo creo que es una afrenta para todos los porteños, tener 600.000 personas bajo la línea de pobreza, tener 200.000 indigentes. Bueno, la ideología política de Lamens, ¿qué piensas sobre ciertos temas? Y una perlista que encontramos, recordemos que él vivió en Cuba y estudió en Cuba, mirá. Lo de Fidel, para mí fue una noticia muy dura, yo, como contás vos, estuve en Cuba, estudié un tiempo ahí y demás, y para mí, cuando yo era chico, la Revolución Cubana fue uno de los hitos, porque yo nací en el 80 y la Revolución fue en el 59, pero sí fue uno de los lugares donde uno se agarraba, ¿no? Fue uno de los lugares donde uno veía que las cosas podían ser de otra manera y un lugar donde uno se sentía cómodo ideológicamente, y además yo tengo una vibración, siempre tuve por Fidel de Especial, desde todo punto de vista, intelectual, política, y la verdad que la muerte fue un golpe, te diría casi como si fuera un familiar, la sentí, me dolió mucho. Bueno, y pasamos al otro lado, pasamos al oficialismo, hablamos del compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, ex peronista, le podemos decir, Pichetto tuvo que renunciar al Consejo de la Magistratura, con esta carta lo hizo, recordemos que él en el Consejo de la Magistratura ocupó un lugar como senador opositor, ya no es más opositor, ya está funcionando casi como un vice de Macri, así que tuvo que ceder su lugar, que se lo cedió a Mario Páez, un senador que sí es opositor, así que se tuvo que ir, ahí vemos la carta dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, hablamos de Ricardo Recondo, sin otro particular, los saludo muy atentamente, Miguel Pichetto, que integrará este neomenemismo junto a Macri para tratar de que sea reelecto el presidente de la nación. La cifra del día, 10,1%, ¿de qué estamos hablando? Del desempleo en el país, 10,1%, luego de 13 años, la Argentina vuelve a tener su desempleo en dos dígitos. Esto fue el macrismo y así termina, con este número lamentable que estamos padeciendo, lo vemos todos los días, amigos, familiares que se van quedando sin trabajo en estos cuatro años, se empiezan a reflejar claramente en los números, lo esperaba el FMI, lo esperábamos nosotros, lo esperaban todos, volvieron los dos dígitos de desempleo a nuestro país, allá por comienzos de los 2000 pasaba exactamente lo mismo, estamos viviendo viejas épocas, te lo explica el querido Ezequiel Orlando desde la redacción del Destape. Macri consiguió lo que nadie había podido antes y el desempleo volvió a las dos cifras. Hoy el INDEC reveló que la desocupación llegó al 10,1% en el primer trimestre del año, lo que se compara con lo que había pasado hace 13 años. Exactamente en 2007, cuando asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, el número estaba también en dos dígitos y desde entonces bajó. Macri fue quien lo volvió a subir y hoy marcó ese número el INDEC, lo cual es bastante preocupante. La consultora Radar de Paula Español estima que la desocupación va a terminar este año en el 12%. Eso implica que más de 2 millones de personas van a estar sin empleo para diciembre de este año. Bueno, además cae el PBI 5.8% interanual, te lo cuenta Rodrigo Núñez. El gobierno sufrió una jornada económica muy negativa nuevamente. Se conoció que el PIB se derrumbó un 5,8% en el último trimestre de 2019. De esta manera se confirma que Mauricio Macri no puede controlar la recesión que implosionó a mediados de 2018 en aquel segundo semestre tras la mega devaluación. Si comparamos el primer trimestre de 2019 contra el último trimestre de 2018, la variación del indicador fue negativa al 0,2%. ¿Por qué se dio esta brutal caída? Principalmente por la retracción del consumo en los sectores populares y también la grave caída de la producción, producto de la inflación y de la recesión que agota todas las ramas de la industria. Bueno, recibimos a la querida Agustina, que nos va a contar qué está pasando en los medios. Hay algo raro que está pasando. Así es. Muy buenas tardes a todos. Y hoy, como vimos recién, placa de medios, no solo de redes sociales. Exactamente. Porque vamos a hablar de los medios. Sabemos que tiene muchísima importancia y sobre todo en un año electoral. Y el gobierno está armando toda una estrategia de campaña mediática. Vamos a ver, Johnny, son ejemplos que realmente te pueden dar mucha gracia porque no sabemos cómo se terminan contradiciendo completamente los medios oficialistas. Ejemplos donde se da a entender que todo lo que pasa en el país, pero todo beneficia a Macri. No sabemos por qué. Lo favorece. Y es un hashtag que se usa en Twitter. Lo favorece. ¿Querés que te empiece a mostrar estos ejemplos? Dale, vamos a ver. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos. A ver, ahí está. Nota de 30 de mayo de 2019. Eso. El tablero electoral se acomoda para Macri. Nota de Carlos Pagni que habla de Massa. Bueno, ¿qué va a pasar con Massa hasta ahí? En ese entonces no se sabía. El escenario se aproxima al diseño que más beneficia a Macri. Él, al frente del oficialismo, Sergio Massa y Juan Manuel Uturbey, separados del kirchnerismo y la expresidenta como figura determinante determinante de Unidad Ciudadana. Esto, 30 de mayo, todavía no se sabía que Massa iba a incorporarse, a volver con el kirchnerismo. 18 de junio. Bien. El gobierno cree que a Massa le costará explicar su candidatura. Completamente distinto. Vemos la nota. Mismo medio. En los principales despachos analizaban con una dosis de ironía la jugada de Massa. Nos vamos a llevar una gran parte de su intención de voto. Festejaban en la Casa Rosara de cara a las elecciones nacionales y también las de la provincia de Buenos Aires. Decimos esto, lo favorece en ambas ocasiones. O sea, que Massa vaya por fuera del kirchnerismo, lo favorece a Macri. Si va por fuera, también lo favorece. Todo favorece a Macri. El empate de la selección argentina recién también lo favorece. Pero, todo favorece. Y si salimos hoy, no importa cómo salgamos de la noche, también lo favorece. Si ganamos por Emo, lo beneficiamos hoy. Escuchá este ejemplo con la economía. A ver. El cronista. Lunes 28 de enero de 2019. ¿Por qué un mal resultado económico de Cambiemos puede beneficiar la reelección de Macri? Entonces, ¿por qué si la economía sigue en descenso, si sigue cayendo, puede beneficiar a Macri? Dice, Macri y el peronismo se enfrentan a una paradoja en la cual un Macri débil termina provocando demasiados pretendientes que llevan al peronismo a la división, lo cual termina jugando a favor del frágil Macri. Según los analistas, esto es así a tal extremo que garantizaría su reelección y por eso el mercado sigue de cerca a los movimientos del peronismo, ya que los activos financieros festejarán su división y verán con temor todo intento de reunificación. O sea, acá vemos otra vez como un medio oficialista, como es el cronista, dice que si cae la economía... Todo lo beneficia a Macri. Todo lo beneficia a Macri. Este programa lo beneficia a Macri y me voy. Chao. Vos sabés que alta data beneficia a Macri. No, me voy. Chao. Te juro. Te juro. Chao. Pero todo lo favorece a Macri. Si la economía va mal, lo favorece. Si la economía va bien, sin más... También lo favorece. Que vos te sacas lo favorece a Macri. Me voy. ¿Hay más ejemplos? Hay más ejemplos. Vamos a más ejemplos. Tenemos un ejemplo más. Se frena la caída, Macri recupera terreno y se acerca a la dupla Fernández-Fernández. Esto luego de la candidatura, que Alberto se proclame como precandidato a presidente de la fórmula con Cristina. La fórmula Fernández-Fernández continúa al frente del relevamiento. Sin embargo, cambiemos muestra una recuperación respecto a lo que se veía semanas atrás. Además, se espera un dólar más calmo con respecto a hace un mes. Esto es, apenas se lanza la candidatura Fernández-Fernández. ¿Qué dice la Nación, otro medio oficialista sobre, o qué decía sobre la posibilidad de Cristina? Elecciones 2019. El gobierno elimina... Ah, no. Perdón. Por decreto de las listas colectoras. Esto es... ¿Te acordás que lo hablamos acá en Alta Data? Sí, sí, me acuerdo. ¿De las listas colectoras? De las listas colectoras, sí. Habíamos hablado del tema de las listas colectoras, que no beneficiaban. En su momento se decretó que no tenían... Macri decretó para que se las eliminaran y ahora quieren volver a tenerlas. ¿Qué decía la nota? Lo cierto es que la eliminación de las colectoras complicará los planes del peronismo y del kirchnerismo, que sostienen conversaciones para unificar fuerzas y derrotar a Vidal en las elecciones a gobernador. Bien. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué decían ahora? ¿Cuándo querían ver dónde posicionaban a María Eugenia Vidal para poder ganar? Porque la figura de Macri estaba perdiendo muchísimo poder. ¿Qué decía Clarín? La estrategia del oficialismo. Mauricio Macri abilitó a María Eugenia Vidal a negociar colectoras en la provincia con Alternativa Federal. Se entusiasman al indicar que no solo ayudaría a Vidal, sino también a Macri, de manera indirecta, porque limaría más votos peronistas a nivel nacional. Claro. Bien. Por un lado, lo beneficio. O sea, siempre está todo bien. Siempre está todo bien. Si las colectoras están... Todo lo favorece. Es increíble. Militando cualquier cosa. Bien. Militando el favorece a Macri, podríamos decir. Si comes milanesas hoy en la noche, favorece a Macri, por supuesto. Vamos a otro ejemplo. El viaje a Cuba. El gobierno se aferra a una confrontación con Cristina Kirchner. Vemos nota de Clarín de marzo, cuando Cristina habla de la enfermedad de su hija Florencia. No vemos ninguna razón para que ella no juegue. Es la respuesta que ensayan a modo de invocación tres funcionarios de la Casa Rosada consultados por lo mismo. ¿En qué plan B está pensando en el caso de que Cristina Kirchner decida no ser candidata a la luz de los episodios ocurridos en la semana que terminó, que era esto que decíamos, de la enfermedad de Florencia? Ocurre que la única estrategia electoral que tiene el gobierno da por sentado que Cristina será la verdadera contrincante de Mauricio Macri. No imagino, y ahí volvemos, perdón, volvemos al tape, sí. No imagino, decía que no imaginaba que Cristina pueda presentarse en una lista. 5 de mayo de, perdón, 18 de mayo del 2019. Reacción en Olivos. Macri recibió la noticia con sorpresa y cree que ahora Cristina perderá votos. Claro, de cualquier manera perdía votos. O sea, perdí... Ganaba siempre cambiemos. Siempre ganaba cambiemos. Siempre beneficia, siempre lo favorece. Mauricio Macri despertó el sábado después de un sueño que siempre suele ser un poco inquieto y descubrió pronto que el precandidato presidencial del espacio K sería Alberto Fernández. Un notición, ¿no? Y acá vemos, en la misma nota, el consultor Jaime Durán Barba y el jefe de gabinete Marcos Peña, entre otros, se cuentan dentro de ese grupo de confianza. La evaluación sobre la oficialización de la fórmula Fernández-Fernández fue muy positiva para el oficialismo. O sea, si Cristina no se presentaba, lo favorecía Macri... Todo era positivo, todo. Así es. Siempre. Y si Cristina, ahora que se presenta, también lo favorece a Macri. Todo lo favorece a Macri. Todo lo favorece a Macri. Y es tremendo. Tenemos que ver el resultado de la noche porque también lo va a favorecer a Macri. Sí, a vos que estás mirando Antadata, estás favoreciendo a Macri por esto. Es tremendo. Difícilísimo. Hay más, ¿no? Queda una. Hay más ejemplos de todo esto. Hay muchísimos más ejemplos. Igual así podríamos estar. Digo, la campaña mediática de este gobierno es tremenda. Vamos con otra. 7 de junio. La fórmula de Cambiemos avanza la idea de una mujer radical como vice de Mauricio Macri, pero no descartan a Ernesto Sanz. Esto era con respecto a antes de que se sepa... Lo de Pichetto. Así es. En la precandidatura de Pichetto. Radical, mujer e identificada con los cañuelos verdes. Decían desde los círculos del gobierno actual. Es la última ocurrencia emanada del laboratorio electoral que maneja el tándem de Marcos Peña-Jaime Durar Barba para completar la fórmula que encabezará a Mauricio Macri en octubre. Noticia cuando se supo lo de Pichetto. Hace días nada más. La designación de Miguel Pichetto ya le rinde a Mauricio Macri. Permite estirar la paz cambiaria. Los mercados no están seguros que la fórmula presidencial le sume voto a Cambiemos, pero festejan porque contribuye a sostener el dólar estable y eso favorece el oficialismo. Bueno, todo favorece a Macri. Le agradecemos y dejame señalar a una persona que descubrió todo esto en Twitter, que se llama Tomás Aguerre, arroba Tomi Olava. En Twitter que descubrió esto, que todo lo favorece a Macri. Hizo una especie de estudio de medios donde empezó a encontrar este tipo de contradicciones insólitas, donde todo lo favorece a Macri. Todo parece que le hace bien a Macri para este tipo de medios. Le agradecemos a Agustina por este... Pero muchísimas gracias. Prestigioso politólogo de la UBA, Tomás. Sí, sí, sí. Tomás Aguerre también, que cayó en la Universidad Pública. Vamos con tres al toque, que hay más información, ¿eh? Vamos con tres al toque, dale. Ahí estamos. Tres noticias que lees en el destapeweb.com. Vamos con la número tres. Ahí está, elecciones 2019. Alberto Farranes pidió no perseguir a los fumadores de porro. El candidato presidencial del Frente de Todos sostuvo que la guerra contra el narcotráfico que impulsa a Patricia Bullrich fracasó. Hemos intentado, con la guerra contra el narcotráfico, hemos intentado una y mil veces y hemos resuelto el problema de las adicciones. Pero algunas drogas son hasta menos dañinas o menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata de cáncer a mucha gente. Entonces, yo lo que creo que ahí también tenemos que dar una respuesta sensata. La solución no es andar percibiendo a fumadores de un porro de marihuana. Lo que hemos corroborado hasta aquí es que percibiendo como percibimos, solo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al consumidor, al pequeño consumidor. Bien, la número dos denuncian que a más de mil jóvenes le rechazaron las becas Progresar y piden explicaciones a Fino Chiaro. Ahí estamos, jóvenes de todo el país denunciaron que el Ministerio de Educación de la Nación congeló pedidos de becas del programa de respaldo para estudiantes argentinos, llamado Progresar. Los estudiantes acusan que se inscribieron en el mes de marzo y el día de hoy se encuentran en evaluación. Sin ninguna respuesta por parte de la cartera que conduce Alejandro Fino Chiaro, quienes sí recibieron la beca, advierten que los montos están congelados desde el año pasado y que no pueden hacer frente a los aumentos de más del 40% en transporte. Bien, y la número uno, el turco Asís a Pichetto. Vos sos el pasado, le dijo el turco. El analista político Jorge Turco Asís apuntó contra el senador y candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto a quien acusó de ser el pasado. Pichetto, que yo no utilizo la palabra traición, sino como mérito, es casi, hoy como la traición ya no es más condenable, es casi un acto de fe, es mirar al futuro. Es maravilloso lo de Pichetto porque él está contra los que quieren volver al pasado y hay que decirle, Pichetto, vos sos del pasado, lo que pasa es que la haces muy bien. Bueno, vamos a la consigna del día de ayer. Proponíamos armar la lista a diputados que encabeza Massa. ¿Quiénes crees que tienen que ir abajo? Es una de las listas más importantes que habrá en la oposición. Algunas de las respuestas que recibimos fueron estas. Armamos como una especie de punteadito. Ahí Juan Manuel Romano dice Batakis, después de Massa. Scioli, Cecilia, Moró y Tayana. Recordemos que está la ley de paridad. Cristian Domínguez dice, Graciana Peñafort, Cecilia Moró, Máximo y Santoro. Hablamos de Leandro, claramente, no creo que Daniel quiera integrar una lista del frente de todos. Atención, Cristian Domínguez dice, Navarro, sin dudarlo, no aclara si el chino o Roberto, el periodista que conduce el destape. No lo sabremos, ahí si estás escribiendo, aclaralo. No sé quién lo habrá puesto acá alguno de estos, seguro lo habrá puesto ahí lo de Navarro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recordar que la consigna de hoy es, ¿quién crees que será la vice o el vice de Lamens en la ciudad? Todavía no está confirmado ni decidido. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Nos vemos mañana a partir de las 18.30 en vivo. De manera feriado, Día de la Bandera, pero estamos acá presentes en vivo. Esto, como siempre, es alta data. Y después está el solete de clase alta. Solete de clase alta. Es igual que la baja. Pero con un poquito más de perfume. Son esos oretes. Con bigotes, flaquitos. Dueños de gran parte del país. De algún equipo de fútbol. De autopistas. Se llaman Mauricio. Sí, Mauricio Macri. Un flor de hijo de puta. Sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático. Suscribite al canal de YouTube del Destape. Dale click a la campanita. Y enterate cuando arrancan los programas y cuando habrá videos nuevos. Está bien.